No acreditaron la procedencia de la madera de más de 80 cerraderos y negocios de mueblería que ya fueron clausurados en el Estado de México. Para proteger y conservar el bosque mexiquense, pusieron en marcha las campañas anuales contra la tala clandestina y de prevención y combate de incendios forestales. Por eso, en el Estado de México, con el apoyo de diferentes instancias, llevamos a cabo estas importantes tareas. El Estado de México seguirá trabajando para combatir con seriedad a quienes talan bosques, a quienes afectan nuestros árboles. Le agradezco mucho al ejército mexicano, a las autoridades del Estado de México, para seguir procediendo en contra de quienes afectan nuestros bosques. De limitar brechas cortafuegos y cinturones negros, dicen, ha reducido hasta en 50% la incidencia de incendios forestales en la entidad durante los últimos cuatro años. Eso redujo también la pérdida de masa forestal. Mientras que a nivel nacional, la deforestación provoca la pérdida anual de más de 94 mil hectáreas de bosque y tratan de revertir el fenómeno. Regularmente es cambio de uso de suelo, por necesidad cambian agricultura o venden sus terrenos para una cuestión urbana. Y bueno, los programas de CONAFOR hoy están enfocados precisamente para que estas zonas forestales, que el bosque sea redituable para la gente y ellos puedan vivir de él y no hagan este cambio de uso de suelo. ¿Y qué lugar los estados? Los estados son los estados con mayor población en cada Estado de México, Oaxaca, Veracruz. Para el cuidado y protección de los más de un millón de hectáreas de bosque que tiene la entidad mexiquense, se entregó herramienta y equipo. Fue en la comunidad de La Loma, Sinacantepec, donde también trituraron más de 150 motosierras decomisadas a talamontes. Los meses de marzo, abril y mayo representan la época de mayor atención por el combate de incendios forestales a causa del intenso calor. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.